Eterno Dios Eres mi paz Cuando ando en aflicción No temeré Lo que vendrá Eres mi salvación Conmigo estás Tú has sido fiel Aún en mi debilidad En ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Que son mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Fiel salvador Eres fuerte Hacia ti yo correré Y el gran yo soy Principio y fin Toda gloria te daré Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Eres tú Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios